Bueno, este es un asunto que ocurría hace poco tiempo, en el día de hoy en la mañana de hoy, vamos a ver las imágenes de los candidatos alcaldes de Santo Domingo Este, que penetraron a la fuerza, bueno, ahí está, dio el pastor y Manuel Jiménez, que acudieron, como ustedes ven, al Tribunal Superior Electoral y entraron a la fuerza. Ahí entraron, acudieron al lugar Rafael Rosó, del Partido Unidad Nacional, Domingo Batista, del Partido Revolucionario Moderno, y Luis Jiménez también acudieron. Ellos entraron a la fuerza en el Tribunal Superior Electoral, dice que fueron a recoger la notificación de la sentencia porque ni siquiera la delicadeza mínima, decía Jiménez, tuvieron de notificarnos, hubo que entrar por la fuerza a buscar una notificación porque no tuvieron la delicadeza de notificarnos y lo que decidieron fue publicarla en internet y no avisarnos a nosotros. El Tribunal no te llama, no te notifica, nos habla mentira varias veces, dijo Manuel Jiménez cuando le cuestionaron. Dice que la sentencia, que como ustedes saben, cierra, le quita razón. Ya el Tribunal Superior Electoral dice que ha fallado todo y el Tribunal Superior Electoral ha dado ganancias de causa a la Junta Central Electoral, o sea, el proceso electoral dominicano se queda como fue. Es muy difícil pensar que ahí había la más mínima posibilidad de que se revirtiera algún tipo de resultado. Nosotros tenemos un proceso electoral que ha sido muy feo, ha sido traumático y ha sido, creo que constituye un retroceso, sobre todo en el nivel congresional y municipal, un retroceso en el sistema electoral de la República Dominicana. En el año 1994 aquí hubo una gran crisis, recuerden que fue necesario recortar el periodo electoral del entonces candidato a la presidencia, Joaquín Balaguer, que duró dos años y así llegó el PLD al poder en el año 1996. En ese momento los actores políticos de la República Dominicana dijeron, nosotros no podemos seguir con un sistema tramposo. Las elecciones dominicanas, incluso había dicho un representante de toda la vida del Partido Reformista en la Junta Central Electoral, se caracterizaban por la trampa. Y en el 94 comienza un proceso de reforma. Yo creo que desde el 94 hasta la fecha no habíamos visto un nivel de molestia en diferentes sectores de este país por la manera en que se contaron los votos. Nosotros podemos entrar a la página de la Junta Central Electoral e ir a la sección transparencia donde están los boletines y cómo es posible que usted se encuentre que contado el 100% de los votos en el boletín siguiente, el número de votantes aumenta. Sistemas como ese que no contribuyen a dar confianza en que este fue un proceso limpio. En comunidades donde el margen era estrechísimo, decisiones de anular, por ejemplo, actas. Lo que pasó en Santo Domingo Este, que desaparecieron actas y luego aparecieron y fueron contadas de manera arbitraria o como se organizó todo, dejan un mal sabor a lo que ha pasado en este proceso. Yo creo que la clase política dominicana debería revisarse y revisar lo que está haciendo con respecto a la Junta Central Electoral. Y no es posible repetir un proceso de esa naturaleza. Es decir, que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Solo que más caro, porque está costando más. O sea, el proceso electoral dominicano ha costado más, costaron más los equipos, equipos que superaron los 32 millones de dólares, que al final solo se usó el 60% aproximadamente, 40% no se usaron de los equipos que fueron comprados, una nueva cédula. Todos los elementos que se supone contribuían a blindar el proceso electoral dominicano de ciertas seguridades. De ahí la inconformidad que tienen. Entonces esta gente creía que el Tribunal Superior Electoral iba a hacer algo. Es muy difícil que ese tribunal, dada la manera en que nació, dada la manera en que se gestó, que es parte de una acción política del partido de gobierno, fallara cuestionando algunos de estos resultados. Era muy difícil esperarlo. No es una característica la imparcialidad frente a los procesos. Uno quisiera pensar que sí, que usted va a un tribunal y que ese tribunal, como dicen generalmente en justicia, la diosa Temis, que tiene una banda en los ojos y no ve, pesa. Y que el que pese más, dice, bueno, usted tiene la razón o usted no la tiene, con elementos probados y ciertos y verificables. En este caso usted ve todos los elementos ahí, pero siempre va a tener razón como la Junta lo haya dictaminado. Vimos el caso de Valverde, donde un senador entra y rompe en una junta electoral, atropella, hostiga, maltrata, insulta y golpea al presidente de esa junta electoral. Y eso se quedó así. Dice, búsquenme las actas que modificamos. Y eso se quedó así, y él se queda como senador de la república, no de volver de la república. Un honorable más. De modo que lo que tenemos es un proceso en retroceso. Esta gente entró, ellos fueron sacados por la seguridad, fueron expulsados por la seguridad, se armó un molote ahí en el Tribunal Superior Electoral, en el Centro de los Héroes de Santo Domingo. Pero posteriormente, seguidores suyos se situaron frente al Tribunal Superior Electoral. Pero se quedará como eso, se quedará como eso. Y mucha gente ni siquiera le verá importancia a su voto. Yo estaba mirando el caso de Gran Bretaña, donde decía que hay gente que ahora dice, yo no sabía que mi voto era importante, y voté porque saliéramos de la comunidad europea. Pero en realidad yo quería que nos quedáramos, porque iba a trabajar en 27 países, sobre todo gente joven, o no fui a votar y ahora siento que igual hubiese sido necesario. Bueno, pues imagínense ustedes una población educada electoralmente, imagínense aquí donde también estuvo de por medio todo lo que es compra, de darle dinero, incluso comprar cédulas en la cara de los colegios electorales. Este es un proceso verdaderamente traumático y yo creo que le quita, le quita brillo y le quita hasta gusto a quienes han resultado electos bajo estas condiciones. Se van a quedar, de eso no hay duda. Muchos alcaldes y demás, y diputados y demás, se van a quedar ahí. Pero tienen como ese rasgo de la vergüenza y del mal sabor que dejan a muchas de nuestras comunidades. Vamos a ir con un proceso electoral que miren, contrario a lo que decían las encuestas, a los estudios, a los análisis, se pensaba que en España, unido, podemos, que era una coalición de izquierda, iba a ganar las elecciones, ha sido lo contrario. Y ahí lo tienen claro, a las pocas horas se sabía por dónde iba el resultado. La gente se cuestiona a sí mismo, pero no cuestiona al órgano electoral. Veamos lo que decía Mariano Rajoy, que es el presidente de gobierno, el partido popular, que dice que no está dispuesto a ceder, que va a tratar de formar gobierno. Como saben, el sistema es parlamentario. El día después del 26J se repite el mismo escenario. Ninguna formación ha obtenido la mayoría absoluta y ahora toca hablar de posibles pactos. Mariano Rajoy ha comparecido ante la prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP para hacer balance de los resultados. El líder de los populares ha explicado que está abierto al diálogo y que hablará con todas las fuerzas políticas. Durante la campaña electoral pedí el voto de los españoles moderados y hoy ofrezco mi mano a los partidos moderados para que todos hagamos juntos lo que nos están pidiendo los españoles. Rajoy tiene claro que no va a renunciar a gobernar. Ahora, me gustaría gobernar con un apoyo suficiente, con unos objetivos marcados, porque creo que es lo mejor para España. Ahora, si eso no es posible, pues gobernaremos con los apoyos que nos han dado los españoles y supongo que algunos pactos puntuales, porque todo el mundo tiene que actuar con responsabilidad, podríamos hacerlo. Y confía en la responsabilidad de los dirigentes políticos para no llevar al país a unas terceras elecciones. Vamos, sería algo verdaderamente inaudito el que no se pudiera formar un gobierno en España ahora y que fuéramos a unas terceras elecciones. Vamos, eso es que no se le ocurre a nadie. Sería una irresponsabilidad verdaderamente antológica. Rajoy se marcha a Bruselas para acudir al Consejo Europeo convocado tras el referéndum británico. A su vuelta, iniciará la ronda de negociaciones con todos los líderes políticos para acordar la formación de un gobierno, porque, según ha señalado, está abierto a todas las fórmulas. Muchos dedos señalan al candidato que dirige Podemos como responsable de lo que ha ocurrido, Pablo Iglesias. Algunos lo señalan. Él ha hablado, y nosotros le vamos a dejar precisamente con lo que dijo, se creía, las encuestas decían, que la coalición de Podemos, Izquierda Unida, ganaría las elecciones en España, y lo que ha pasado es que el PP acumuló 14 diputados más. Esa coalición de izquierda ha perdido aproximadamente, conforme a los datos que desde España dan, un millón de votos en este proceso electoral. ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo están analizando ellos ahora. Le vamos a dejar con lo que dijo Iglesias, y mañana nos encontramos aquí en su programa El Jarabe. Para mí ha sido un honor. Gracias. Aquí estaremos mañana. Hace 108 años nació Salvador Allende, un socialista de verdad. Un socialista que es ejemplo para nosotros. Un socialista que ganó la cuarta vez que se presentó a las elecciones. Y aquí estamos, para hacerlo cuantas veces sea necesario, porque no nacimos para resistir, nacimos para ganar, nacimos para vencer, y con la dignidad de la gente vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal!